Muy buenas a todos chavales, aquí AtorTun5, bienvenidos a Call of Duty en Minecraft Y estamos aquí en el servidor de Survival Doof no Premium Y estoy trayendo este vídeo ya que muchísima gente me pedía que lo volviese a subir Y pues se ve que os ha encantado, así que aquí estamos con un nuevo día más Con Call of Duty en Survival Doof en Minecraft ¿Qué pasa compañero? ¿Estás bien no? Aquí estamos, pues venga vamos a darle un poquito así detrás, detrás ¡Madre mía! ¿Qué haces copitón? Me ha pegado chaval Aquí hay otro, va a pillar, va a pillar, va a pillar Y bueno chicos, el rete de hoy sería básicamente petarnos el inventario de cositas Ya sabéis que pues los mobs nos van tropeando diferentes ítems como esto que es sangre Y medallas que las podemos vender y servirán las medallas sobre todo para cumplir misiones Lo que se puede vender es la sangre y con ese dinero que consigamos al vender Pues simplemente podemos comprar diferentes armas y mejorar un poquito nuestra armadura y todo el tema, ¿vale? Así que ya sabéis como va este modo pero quería explicarlo un poquito antes de empezar Porque por si hay alguien nuevo y no lo sabe pues ahí creo que ha quedado bastante claro ¿Qué? Ah, vale, vale, ostras, pensaba que me había quedado sin munición y digo ¿Qué? ¿Si he comprado un montón de munición antes de comenzar? ¡Madre mía! Hacía muchísimo tiempo que no jugaba y creo que estaba diciendo antes algo Y me he quedado aquí por la tontería de la recarga, pues me he quedado sin decirlo Pero bueno, no me acuerdo ahora lo que estaba diciendo pero no importa, tampoco sería tan importante Y bueno chicos, pues creo que han metido algunas cositas nuevas, no veo a nadie Ahí, 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 ahí hay gente, ahí hay gente ¿Son enemigos? ¿Son amigos? Ostras, tú que me ha quedado aquí un TNT increíble No sé dónde están los enemigos, o sea, a lo mejor estoy flipando Es que hay muchísima gente jugando aquí ahora mismo en esta partida, ¿eh? Ah, sí, lo que estaba diciendo, que ahora mismo estamos concretamente en el modo de zombies Y bueno, creo que es obvio, ¿vale? Pero bueno, estamos aquí en este modo y la verdad es que es el que más me gusta Porque el otro modo sería el multiplayer normal de Call of Duty O sea, tú contra otro y mucha gente y es un poco caótico Así que hay mucha gente chetada y prefiero no jugar ahí porque es demasiado complicado Y básicamente gana el que no tiene lag, así de claro, ¿vale? Pero bueno, estamos aquí con los zombies que creo que es algo más divertido Y como muchos me lo pedíais, pues aquí estamos Uy, ahora cómo paso por aquí, no puedo pasar por ahí Uy, aquí hay un zombie, madre, 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 blablablablabla Luego os enseñaré un poquito cómo vendo las cosas y todo eso Porque creo que puede estar interesante para el que no conozca el modo Puede estar bastante guay Aunque bueno, deciros que yo tampoco tengo mucha idea del modo O sea, simplemente he jugado un par de partiditas Bueno, he jugado más, obviamente Pero bueno, que he jugado muy, muy poco Y tampoco es como que, o sea, no... Simplemente sé lo que os he explicado Hay muchísimas cosas más que estudiar en este modo Pero bueno, yo sé lo básico y lo necesario para divertirme y pasármelo bien Que creo que es lo importante Y encima, que vosotros también os lo pasáis bien Ay, madre mía, Dios, este tío... Y no queda medalla Me revientan exagerado, chaval A ver, a ver, a ver, estamos aquí Mira, está con la bellesta, está con una bellesta Chau, chau, pimpa, 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 pimpa Ahora mismo estoy con un fusil que se llama Scar H Que la verdad... Ahí estamos, madre mía, recargamos Y la verdad es que es un arma bastante buena Pero como veis, hay monstruos que cuesta un montón matarlos O sea, flipad en colorines Madre mía Y luego tenemos aquí, pues, como secundaria Por así decirlo Tenemos un subfusil que también es bastante bueno Madre mía, ha aparecido aquí dos enemigos de golpe Madre mía, madre mía Que no estoy muy claro Supongo que será mejor, mucho mejor El... Está aquí la gente quieta No sé por qué está quieta Vamos a ver si encontramos aquí items por el suelo Para robarle a alguien Vale, no hay nada Es que hay veces que al morir una persona Se quedan sus objetos aquí en el... En el suelo Y entonces, pues, mola bastante Porque pasas por encima y pimpa Y te llevas todos los items de la gente Es algo bastante trambólico Y bastante interesante Que tenéis que tener en cuenta Si queréis jugar, ¿vale, chicos? Así que, bueno Se me ha olvidado lo que estaba diciendo antes Pero no sería muy importante Como siempre digo A ver si encontramos más gente Madre mía, ahí hay gente Creo que no me mataré de la caída Sí, me mato de la caída No, no me mato de la caída Genial Madre mía, chaval Me la he jugado un poquito ahí, eh O sea, llego a morir ahí Y exploto como una palomita Y se quedan todo el mundo mis items Y me quedo, me quedo todo loco Madre mía, como reviento Como reviento Pimpa, 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 pimpa Me gusta estar en esta parte Porque no hay mucha gente Y así no me quitan La sangre y los Eh, las medallas, ¿vale? Estas son las medallas, ¿vale, chicos? Como veis tenemos aquí Cuatro medallas de soldado ¡Eh, que me revientan! ¡Eh, ande va, chaval! Madre mía, quería matarme Y aquí tenemos la medalla de teniente Cada medalla, pues, eh Luego Ah, 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 ah Os lo enseñaré Cómo las canjeamos Bueno, las canjeamos Las metemos ¡Me he quedado sin munición! ¡Vam! Con su fusil Pimpa, pimpa, pimpa Madre mía, chaval ¡Uh! ¡Uh! ¡Qué cadencia, chaval! Pimpa, pimpa, pimpa Madre mía Me siento ahora mismo aquí ¡Buah! Chaval Esto sí que es un arma En condiciones Bueno, os he dicho Que luego os enseñaré Cómo puedo Cómo se hace el tema de Eh, meter las medallas Para que completeis Las, eh, misiones No sé si son misiones diarias O cómo va el tema Creo que sí Porque creo que a mí Se me han reseteado Las misiones Madre mía, este cuesta muchísimo, eh Ahí está, chaval Y no me da medalla ¿Por qué? Pero bueno Que creo que sí Son misiones diarias O al pasar un día O cierto tiempo Pues se resetean un poco Las estadísticas Que llevas con las misiones Porque yo creo que ¡Ah! ¡Madre mía! ¡Qué tengo que comer! ¡Qué tengo que comer! ¡Oh, oh, oh! ¡Ah, ah, 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 ah! ¡Ah! ¡Ah! ¡Madre mía! ¡Que me petan! ¡Que me petan! ¡No! ¡No! Porque antes Cuando me he metido Estaba... Madre mía Que me persiguen tú Que me persiguen un montón Ostras, si empiezo... Esto es... Me recuerdo muchísimo Al Call of Duty En serio, o sea Cuando haces una bola Con los zombies Pima, 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 pima Recargamos, recargamos Pima, 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 pima ¡Poda tu...! ¡Buah, chaval! Para una medalla en que me sueltan Y me la quita el tío, eh En serio ¡Fuah! ¡Qué rabia! ¡Fuah! En fin Madre mía Ahora vamos a ir más relajados Porque es que ya, ya, ya Es que es increíble Oye, estoy gastando mucha munición Porque hay un poquito de lag ¿Sabéis qué? Mi internet Es... Dos mil megas aquí a tope Ya sabéis que no es broma Ostras, soy tonto Me he caído aquí Vale, vale, vale Aquí había gente Había gente, había gente, había gente Había gente Pima, pima, pima Vale, quería quitarle las cositas Pero he sido buena gente Y he decidido a echarme para atrás Vale, este creo que me da algo ¡Uh, uh, uh, uh! ¿Veis? Como digo, hay un poquito de lag Así que se desperdicia bastante munición Porque yo sigo disparando Y las balas salen después Es una cosa muy extraña Pero bueno Madre mía Tío, es que este tío es tonto En serio Mira, que las cosas son mía sala Por tonto, chaval Creo que no ha dado pregado medalla Pero sangre sí Así que bueno Madre mía Eh, eh Creo que O sea, es increíble Me voy a gastar toda la munición Y no me han dropeado casi nada Pero casi nada O sea, increíble Madre mía Me están dando unas ganas de estornudar Que flipáis en colorines, chaval Pero bueno Madre mía Aquí ya mismo vamos a dejar el vídeo Porque si se me gasta la munición Ya sabéis lo que he dicho Que si se me gasta la munición Madre mía, madre mía, madre mía Ah, bueno Pero tengo que enseñaros eso Así que ahora En cuanto se me gaste la munición Oh, eh Chaval Ah, vale Que ha sido esto En cuanto se me gaste la munición Vamos y canjeamos todo el tema De la sangre Y las medallas, ¿vale? Aquí saldamos un poquito Escucho zombies Eh, he bajado mucho el volumen del Minecraft Así que a lo mejor vosotros no lo escucháis No lo sé Pero es un castor total O sea, todo el rato está Madre mía, se me va la boya tú Uh, que aquí hay otro Vale, me vamos a comer Porque te necesito recuperarme la vida Creo que no se pueden pegar puñetazos O sí, no lo sé Madre mía, creo que Tengo munición aún Uh, uh, uh Tengo que recargar Tengo que recargar Oye, ¿por qué los azules? O sea, los azules parecen que son súper tochos Que no tengo munición Madre mía Aquí, retirada, retirada Retirada Me voy, me voy, me voy, me voy Así que bueno, chicos Aquí voy a hacer un pequeño corte Para mostraros cómo se puede encajear Todo el tema de la sangre Y las medallas Así que ahora nos vemos Ya estamos aquí Y simplemente tenemos que ir A la tienda de armas Y al final nos saldrán Pues todos los cartelitos Donde podremos vender la sangre ¿Vale? Ahora os lo enseño No me voy a poner aquí a venderla toda Simplemente, pues, un poquito para enseñárosla Y por ejemplo tenemos aquí Sangre 1 Pues nos vamos aquí Pimpa, pimpa ¿Dónde pone sangre 1? Aquí Y hacemos clic, clic, clic Y ya hemos vendido la sangre ¿Vale? Comemos ahora Ay, madre mía Madre mía Aquí Luego tenemos aquí sangre 5 Tenemos 18 de sangre 5 Pues nos vamos a sangre 5 Que por ejemplo está aquí Y nos vamos a vender toda la sangre Que hemos conseguido ¿Vale, chicos? Así sería siempre, ¿vale? A continuación Para vender Bueno, no es vender Es como Eh... Dar Es que no sé cómo se diría Pero bueno Las medallas Le damos a Quest Escribimos eso en el... En el chat Y le damos aquí A Model of Mods Que sería lo que estamos jugando Le damos a los infectados Número 1 Y aquí tendríamos todas las medallas ¿Vale? Simplemente tenemos que hacer clic Encima de las medallas Y como veis Pues aquí se me ha completado Y bueno, no se me ha completado Pero sí Ha avanzado un poquito Y como veis estoy Al 34% ¿Vale? Aquí tenemos Eh... Alguna medalla de cabo Esta es deteniente Ya está este cabo ¿Vale? Pues tenemos una de cabo Atención al 6% Pimba Ahora es un 9% ¿Vale chicos? Así que así sería con todo ¿Vale? Y pues rellenando todo esto Madre mía lo he vendido todo Pues podemos conseguir diferentes Premios y todo el tema Así que yo creo que lo he explicado bien Y como veis Esto es lo que no entiendo Cooldown 6 horas O sea Eso es Que dentro de 6 horas O sea que dentro de 6 horas Se va a resetear Las misiones No lo sé No lo tengo muy claro Pero creo que yo tenía más avanzada Las misiones Y ahora que he vuelto Creo que estaban a cero No lo sé Pero bueno chicos Aquí voy a dejar el vídeo Ya sabéis que si queréis más Call of Duty en Minecraft Simplemente tenéis que dar El botón de like Ah bueno Os voy a enseñar un poquito Lo que Las armas que tengo Pimpa pimpa Antes de despedir Antes de despedir Esta Esta es la Scar H ¿Vale? Como veis Esta es la munición Y simplemente tenemos que darle aquí Pimba 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 Y compramos munición Luego tenemos aquí más Más ¿Por dónde? ¿Por dónde? ¿Por dónde? Creo que esta es Sí, esta es la otra La otra La otra arma que tengo Así que la vamos a comprar aquí Munición Pimba 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 Y pues ya tengo aquí Bastante munición Que la usaremos Para la siguiente partida Chicos Así que bueno No quiero comprarme más armas Porque creo que estas son bastante buenas Y ya las otras Cuestan demasiado Y todo O sea que es increíble Pero bueno Sí que seguramente Pues intentaré Pillarme bastante más Armas nuevas Así Creo que lo he dicho bastante raro Pero bueno Que aquí vamos a dejar el episodio Que espero que os haya gustado muchísimo Si queréis más Call of Duty en Minecraft Simplemente tenéis que dar El botón de like Que no se ni hablar Madre mía ¿Qué me pasa en la boca? Así que bueno chicos Deciros que el reto está en 30 likes Aunque hay vídeos que conseguimos Un montón de likes Así que Yo creo que lo superamos fácil Así que Poquito más Espero que os haya gustado Si así ahora sí que os voy a despedir Porque si no es que esto Madre mía es increíble Que espero que os haya gustado Si así dadle a me gusta Suscribíos al canal si no lo estáis Y nos vemos En la próxima Adiós ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!